Música Cuando suene la trompeta, en el cielo aparezca el Señor Y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar Los que viven, se transformen a la hermana tan gloriosa de Jesús Y el bello Señor está, al lado del que amé, porque Él me amó a mí No me quiste regresar, te esperamos hoy Señor Que en las nubes volverá, todo volverá, te alabará su nombre No me quiste regresar, te esperamos hoy Señor Que en las nubes volverá, todo volverá, te alabará su nombre Música Música Cuando suene la trompeta, en el cielo aparezca el Señor Y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar Los que viven, se transformen a la hermana tan gloriosa de Jesús Que en las nubes volverá, te alabará su nombre Al lado del que amé, porque Él me amó a mí No me quiste regresar, te esperamos hoy Señor Que en las nubes volverá, todo volverá, te alabará su nombre Música Que en las nubes volverá, todo volverá, te alabará su nombre Música 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 Permíteme al oír tu voz pueda escuchar. Permíteme, Señor, Señor, tesoro para mí. Y bajo tu campo de amor, de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Permíteme, Señor, bienvenida, Señor, permíteme oír. Permíteme, Jesús. De muy cerca contemplar y tus pies heridos. Permíteme besar. Permíteme tu sangre. Permíteme mis heridas puras. Permíteme, Jesús. Estás cerca de ti. Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti. Permíteme. Y bajo tu campo de amor, de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Amén. Amén. Gracias.